Pasamos a una sección de salud, vieron un poco lo dramático que es. Yo cuento un poco, amigas, 20 y pico de años atrás cuando trabajábamos sobre este tema como ingeniero agrónomo, las preocupaciones que teníamos eran otras, era el problema de la policía de resistencia, malezas, eran los problemas vinculados con la desforestación, los problemas con los suelos y todo ese tipo de cuestiones que eran problemas más agronómicos que prácticamente impactaban, eran de poco interés de la población. Y justamente fui yo el que habló con Ceralini muchos años atrás y cuando él me preguntaba estas cosas yo le hablaba preocupado del cambio de patrón de uso de la hemicidia y todo el mes salió con todos los datos que empezaban en el servicio de responsable, me dijo ¿Ustedes están haciendo el experimento agronizcán? Y ahí uno que confiaba un poquito en los datos que le daban en su facultad o en la agronomía o lo que fuera, empezó a asustarse más de lo debido todavía porque la cuestión empezaba a tallar muy fuerte sobre las cuestiones de salud y ahí es donde salen ustedes con todo este trabajo valiosísimo en la cual los ingenieros agrónomos teníamos que nutrirnos mucho más para tomar conciencia plena de lo que estamos haciendo en el campo. Y ahora pasamos un poco a la otra instancia, ¿no? Es decir, ya no solamente la producción, sino un poco lo que comemos y los tefas de nutrición y vamos a tener el gusto de escucharla a Miriam Orban que también es una, como hablábamos antes, de la Caliza, una de las principales promotoras de las cátedras libres de soberanía alimentaria. Bueno, escuchamos a Miriam. Bueno, primero el gustazo de estar acá, después de ver el vehículo de Sheraton de la reunión de la FAO, que yo diría que más de la FAO era la reunión de los agronegocios. Y creo que Marco se quedó corto cuando dijo y explicó toda la penetración de los capitales y quiénes son los que manejan, porque realmente la sofisticación de la tecnología aplicada en el campo era espectacular lo que estábamos escuchando. Pero junto a eso hubo cinco cortes de luz. Así que quedaron sin pantalla, quedaron sin micrófono, quedaron sin ascensor y sin escalera mecánica, con toda la sofisticación que se estaba aplicando en el campo. Pero bueno, son las contradicciones de un modelo, digamos así. Realmente eso era una reunión de los agronegocios. Estaban todos los que ustedes se imaginan, y mucho más. Estaba Funes de Rioja, que hizo una locución para hablar de algo que significa no demonizar los alimentos. Una frase que está muy en boga en este momento. Cuando nosotros no demonizamos los alimentos, demonizamos el modelo productivo. Este que ustedes están reflejando acá. Y cuando nos juntamos y estuvimos con una estallada tan increíble que hemos encontrado en el camino, y la Algel, la relatora del derecho a la alimentación, comprendimos y nos afirmamos en el concepto de decir que en la Argentina se viola el derecho a la alimentación por dos razones fundamentales. Por una, porque el acceso económico, el costo de la alimentación es inaccesible para el común de la gente. Hablo de alimentos saludables, por supuesto. Y por el otro lado, porque estamos comiendo venido. El día pasado, cuando se hizo la reunión con la ley de semillas, que seguirá o no, mañana pasado, me invitaron a convencer, la palabra yo es convencer, a todo el bloque de diputados de unidad ciudadana que no estaba muy homogénea a la cosa. Entonces, a algunos gustos me di, con todo gusto, realmente fue así. Le dije, ustedes que sacaron tantas cuentas, cuando se estaban muy contentos y las arcas estaban llenas por las deducciones, sacaron la cuenta, cuánto cuesta la internación de un solo niño por día en el Garraja. Bueno, la mitad de los niños internados en el Garraja son de los pueblos fumigados de Entre Ríos y del interior. Entonces, ese costo también, porque entonces tenemos que hablar lo racionalmente económico o para qué el costo si tiene un fin o un beneficio final. Y al mismo tiempo también le dijimos estas cosas. Nadie controla el costo de la alimentación de la misma manera que nadie controla ni regula, por supuesto, la calidad de la alimentación. Así que en cantidad y en calidad. Y cuando recién también refrescaba el concepto de lo que es un alimento, yo de allá lejos y hace tiempo, imagínense, saquen la cuenta, me recibí en el año 50 de Liedita. Rescaté una de las primeras cosas que aprendimos que fueron las leyes de Cure. Y decía, ¿qué es un alimento? Alimento es aquel que cumple, que incorporado o no al organismo, esa era la definición clásica, cumple una función de nutrición. Entonces la pregunta es, el difosato, ¿qué función de nutrición cumple? Todos los demás pesticidas y agroquímicos que se utilizan, ¿cuáles son las funciones de nutrición que cumplen? Me acuerdo de esa diferenciación perfecta, ¿qué es un alimento y qué es un producto alimentario? Entonces esto nos está atravesando, toda la, digamos, el colectivo nutricional está sacudido por este debate, están preocupados si la leche es buena o mala, si tenemos que tomar o no la leche, sin darse cuenta que lo que nosotros estamos criticando es el modelo de producción de la leche actual que no sabemos qué tomamos, cuando la Universidad de Córdoba acaba de señalar que han encontrado rastros de pesticidas en ocho marcas comerciales de leche. Entonces de esto estamos hablando y contra esto estamos reclamando. Nosotros queremos un alimento que cumpla la función de nutrición. Bueno, entonces, yo preparé algo un poquito más largo que los amigos como a mí que os cumple, ¿no? La guitarra. Pero bueno, entonces en el centro de nuestras preocupaciones está el tema de la alimentación. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que es un problema multidimensional y nosotros no podemos tener una sola mirada. Y eso viene a cuento de algunas publicaciones críticas que han salido últimamente, como que nosotros somos los dueños y la Universidad es la dueña del conocimiento de la nutrición. Y no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque esta mirada que tienen los agrónomos, que tienen los economistas, que tienen los biólogos, que tienen los psicólogos, que tienen los sociólogos, los antropólogos, todos ellos, estamos mirando todos y sobre todo, quienes somos los del dilatario finales, hacemos la mirada sobre la alimentación. Y esto ha tenido relevancia a partir del momento en que nos empezamos a preguntar ¿qué comemos? ¿dónde comemos? ¿cuándo? ¿y con quién? ¿y qué comemos? Fundamentalmente. Y este es el gran mérito de este trabajo de naturaleza de derechos, que hoy lo explicitó recién Fernando, de al poner el plato sobre la mesa y decir, este plato está fumigado. En cuanto empezamos a ver, porque esta alimentación cotidiana no sabíamos si tenía ajo o perejil, era rico y nada más, hasta ahí que llegaba. Pero cuando empezamos a ver qué se oculta detrás de ese plato de comida, empezamos a tener un reclamo cada vez mayor. cuando uno lee los informes últimos de Naciones Unidas, se encuentra, por un lado empieza un mensaje como desesperanzador, como desalentador, y dice, bueno, hay, esto, la situación es grave, la situación es compleja, la situación es difícil, pero, y ahí viene el pero, pero ya hay reuniones internacionales que lo están señalando, pero sobre todo está la lucha de los pueblos, porque como decía Andrés hace unos años, son los testimonios vivos de lo que nos está pasando. Y esa acción de los pueblos es lo que está empujando a que también empiecen a tener cambios en las posiciones o en la mirada hacia la alimentación, no solo en los homenaje internacionales, a nivel de estos de los municipios, estos municipios como Chabat, como Guadaluaychú, los que integran el RENAMA, estos municipios que están apoyando la agroecología como alternativa, estos municipios que están desarrollando planes alimentarios, sanos, seguros y soberanos, están también visualizando de forma directa, entonces esta, pero esto es la presión nuestra, la presión de todas las luchas que se van encadenando y que ojalá pudiéramos articular en una sola marcha, la marcha por la vida en la que estamos necesitando. Cuando la gente de los pueblos, de las escuelas funigadas, organiza la marcha de las velas, los marca y dice basta es basta, nosotros tenemos que decir todos, basta es basta, pero desde Jujuy, desde la lumbrera, desde las mineras, desde las aguas contaminadas, desde el Paraná contaminado, de todos los rincones de la patria, un solo movimiento y un solo decir basta, basta porque queremos la vida. y acá la línea divisoria en nuestras universidades, en nuestro trabajo, en nuestro medio de vida natural, es directamente, esa línea divisoria dice, por un lado, estamos los que luchamos por la vida, por la salud, del otro lado, están los que luchan por los negocios, por incrementar su bolsillo, no cabe ninguna duda, ese debate se da y se da frontalmente y muy duramente, si lo sabrá, me damos si lo sabrá, si lo sabré yo también, que en nuestra facultad, no se olvide que yo vengo de la escuela de nutrición, entonces, la escuela de nutrición que acaba de sacar también algunas declaraciones junto con la sociedad de nutrición y otras más vinculados a lo que nosotros decimos sociedad argentina de negocios. Bueno, estos debates están, están, pero nosotros estamos seguros de tener adelante la razón por nosotros. Por eso le robé a Damián esta frase que me parece genial porque dice es importante que la nación cultive productos alimentarios para poder alimentar al pueblo. Se imagina en un país que no pudiera cultivar los alimentos suficientes para alimentar a su pueblo, por eso decimos que no es solamente multidimensional desde el punto de vista económico, social o cultural, sino esencialmente político, porque esto hace a la soberanía y a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos. Y dice sería una nación sometida a la presión internacional, una nación en peligro, que es un verdadero problema de seguridad nacional. Quisiera darle este documento a la ministra que tenemos en vida, y esto es en vida nacional, por favor. Un pueblo grande, un pueblo que tiene, como dice Naciones Unidas, en la FAO misma dice hay 40 países en el mundo que tienen inestabilidad institucional precisamente por la situación alimentaria de su pueblo. en cuanto a la accesibilidad y en cuanto a la vida. Pero quien dijo esto parece que no era amigo nuestro, era don George Bush, Bush diciendo que el problema alimentario es un problema de seguridad nacional, para ellos, porque ellos se apoderan de la riqueza de los otros países, pero nosotros tenemos que detener la nuestra adelante. entonces Jaime Breit, rector de la Universidad del Ecuador, hace este análisis que me parece muy interesante. Lo que se ha producido en nuestros países, en América, nosotros en especial que hemos sido campo de experimentación también, una verdadera transformación y recomposición productiva, no una revolución productiva como la del vecino, ese que viene por allá por lo más, una transformación o reconversión en la manera de producir, sobre todo en el plano de la industria alimentaria. Y esta reconversión productiva ha traído la convergencia de capitales de alta tecnología que hoy han sido nombrados acá. La informática, la nanotecnología, la biotecnología, todo se aplicó para buscar, digamos, esto, pero además el Mirzadeh decía también otra cosa, estos espejitos de colores que nos vendieron, estos espejitos, estas baratijas que nos vendieron a troquebaratijas, significó una enorme inversión de dinero que nosotros no teníamos, pero para eso tienen los salvadores de la patria que se llaman fondo monetario y otras verduristas por el estilo y nos ofrecen todas las capitales necesarias para esta inversión que nos creía por supuesto la famosa deuda externa. Y entonces seguimos con toda esta inversión cuál es la garantía de todos estos 57 millones, 100 millones, 1000 millones, toda la plata que nos prestan. Nuestros bienes naturales, son nuestras montañas, nuestros campos, nuestros ríos, ellos son la cheque, digamos, la garantía de este dinero que nos han prestado. Por eso pienso que es muy importante tener en cuenta lo que hoy no escuché para nada, por supuesto nada de estos relatos que realizaban ustedes desde el diario que dice Naciones Unidas, que dice la ley y demás. Y esto que dice es cierto, el modelo productivo está en crisis y es cierto que ha producido mucho más, pero lo he hecho a costa de la salud humana y del ambiente. Es decir, este es el sacrificio del altar de la vida y del ambiente en el que nos toca vivir es que se ha sacrificado esto que se llama producir más. Cuando producimos para 12.000 millones hoy y somos solo 7.000, por supuesto que ese 5.000 restante algún lado, sobre todo algún bolsillo no va a ganar. Y al mismo tiempo señala que el modelo productivo a su vez trae todos estos años colaterales, trae los llamados colaterales en realidad, pero que son el sufrimiento de los pueblos y la vida que se está llevando. Por eso, digamos, llegamos adelante sí y digamos entonces que ya a esos niveles reuniones especiales como la de CESPAL están planteando el cambio del sistema productivo. El sistema productivo se llama capitalista y capitalista salvaje porque la carita de Nicolás Arevalo no es la misma la que es Arevalo, no es la única. Es Fabián Tomás y que también es Gustavo Corbalán, el campesino santiagueño que fue quemado vivo para arrancarle la tierra. Se dan cuenta cuántas muertes hay en el camino para salvar esta historia. Y entonces dice es necesario cambiar la estructura productiva por el fin de aumentar la participación de los verdaderos productores, garantizar la calidad de la alimentación y proteger el ambiente. Y al mismo tiempo el mismo Graciano da Silva que preside hoy la FAO dice se sigue afectando los bosques, los ríos, el agua, los suelos de la misma manera que la revolución verde. Sin embargo, ni se ha resuelto el problema del hambre del mundo, ni se han resuelto los problemas que hacen que hoy tengamos esta situación de malnutrición con más de casi mil millones de hambrientos pero muchos más de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso me pareció interesante esta imagen de las ámbulas nuevas y se desafió para la seguridad alimentaria y nutricional y la base en tres grandes ejes que en definitiva son el modelo productivo. El cambio climático fundamentalmente no es cierto el costo de la alimentación y el otro problema la crisis financiera. Es decir, el equilibrio, el encaje y la articulación de estos tres grandes factores que en el fondo es el mismo modelo capitalista que estamos diciendo es el que amenaza la seguridad alimentaria y nutricional. Adelante. Bueno, yo me apoyé en la declaración de los agricultores familiares del país del 14 de agosto que dicen en qué estado está nuestro modelo productivo y dicen hay una crisis económica productiva y financiera con aumento de las importaciones vale más la pera de Corea del Norte que la pera del Valle del Tío Negro vale más la frutilla de Polonia que la frutilla de Coronda es decir en cuanto a la valoración en el imaginario popular digamoslo de alguna manera el desmantelamiento de los programas el tarifazo los despidos masivos la eliminación del monotributo y al mismo tiempo el aumento de la especulación y de la renta financiera pero sobre todo esto se acompaña de lo que pasó después de agosto que es el desmantelamiento institucional la degradación de los ministerios fundamentales en el desarrollo de un país no solamente a la categoría de secretaría no es un problema de categoría porque los sueldos de los ministros que no lo tocan las palabras tiene que sueldos ser es nunca o tu n